Vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a otros lugares, nos vamos a ir a Levante, nos vamos a ir a la capital de España. Vamos a hablar también con alguien que entiendo que es un gran profesional, que es una persona de referencia y que en este caso entra también representando a un colectivo, Juan Pablo de Ancal, el excoordinador nacional de policías para el siglo XXI. Nada más y nada menos, y además ha estado recientemente en Bruselas en un seminario y nos va a contar qué se vivió ahí realmente, nos va a aclarar puntos claves, ya que vemos tanto en los telediarios, en los informativos, en las prensas, en las portadas, ese uso llamado de la fuerza en España cuando hay alteración del orden público. Nos va a explicar muy bien, nos va a puntualizar en qué consiste. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un placer también contar con vuestro colectivo, en este caso policías del siglo XXI. Nada más y nada menos, cuéntanos cómo has ido a Bruselas, qué es ese seminario, qué matices nos puedes compartir de vuelta de ese viaje y puntualizar ante los ciudadanos, ante los oyentes realmente qué consiste ese uso de la fuerza. Bueno, pues vamos a ver. A nosotros nos invitaron a ir a Bruselas, nos invitó el grupo de conservadores y reformistas del que forma parte Vox y allí asistimos a una conferencia. Por un lado hubo una compañera nuestra, una inspectora, que dio una charla, un pequeño seminario, una ponencia sobre la función de la mujer en la policía española, explicó cómo funcionaba, bueno, cómo se articulaba todo el funcionamiento, la historia, etc. Y luego hubo una ponencia muy interesante que nos llamó la atención porque era impartida por representantes del Ministerio Interior de Polonia. Tenía un nombre muy largo, como para acordarme. Entonces fue muy llamativo porque lo que decían era completamente contrario a lo que se pone en práctica aquí en España, ¿no? Era llamativo. Entre los que asistimos al seminario estaba la asociación Tu Abandono Me Puede Matar, que son funcionarios de prisiones. Ellos reclamaban tener una consideración de agente de la autoridad, que es lo mínimo que necesitas para defender la ley. Sin eso no puedes. El representante del Ministerio Interior de Polonia nos explicaba de qué manera funcionaban allí. En Polonia tienen carácter de agente de la autoridad, tienen formación militar, tienen entrenamiento, tienen herramientas y tienen autoridad para usarlas. Habían reducido la reincidencia en un 30%. O sea, el coste de ser reincidente en Polonia es superior al beneficio, ¿vale? Aquí en España no ocurre lo mismo. En España ahora mismo tenemos una situación de lo que yo llamo insurgencia low cost. Una insurgencia low cost es lo que estamos viviendo en Cataluña. ¿Es low cost por qué motivo? Porque es de baja intensidad. No matan, pero violan derechos fundamentales permanentemente. O sea, nos han llevado a un estado de excepción continuo. O sea, el estado de excepción que el gobierno no ha decretado, sí que lo ha decretado el gobierno de Alayet en la edad. Y lo ha hecho a través de su gente, no de su policía, sino de sus chicos de las capuchas por la noche, que de día son chicos de las sonrisas. Es una insurgencia low cost porque es de alta frecuencia, ya que se compone de muchas acciones agregadas y de una continuidad. No es como la insurgencia tarra que vivíamos en los 80, en que aparecían de manera sorpresiva, pegaban un tiro y se iban, o ponían una bomba y se iban. Aquí era un tipo de acción hit and run, se golpea y corre. No, este caso es continua, es de baja intensidad. Lo hacen con la sonrisa, ¿no? Y luego además es de alto impacto. Pero el impacto sobre las instituciones viene por el desbordamiento, viene por el agotamiento. No viene por otra vía, viene por el desgaste de personal para atender a sus servicios, viene por el desgaste económico, por el desgaste de medios. Entonces, esta es la cuestión. Es de low cost también, es una insurgencia low cost, porque no tiene consecuencia. La consecuencia hasta ahora son 18 detenidos en prisión, ¿vale? Pero por otro lado la consecuencia es carteras cortadas. O sea, se está vulnerando sistemáticamente el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos. La consecuencia ya la estamos viendo. Deberíamos tener una consecuencia individual para cada uno de los autores e inmediata. De otra manera no llegamos a ninguna parte. Luego está el tema importante de la asunción de la responsabilidad, que eso sí que deberíamos copiarlo de los polacos y de otros países como Estados Unidos. Entonces, si usted arroja una piedra a la policía, usted es responsable de su acto. No es el policía responsable de defenderse. En España, bueno, y en otros países europeos, no solamente España, se utiliza a los cuerpos de seguridad de manera política. Se hace en base a un fundamento político, que es de Max Weber, del siglo XIX, que define la violencia legítima como un monopolio del Estado. Entonces, para aplicar ese fundamento, lo que hacen es dirigir a la policía de manera política, como si fuera una herramienta para practicar la violencia legítima. Pues no, eso se tiene que acabar. Ese concepto ya no vale. Ahora mismo no hay violencia legítima. La violencia es ilegítima toda. La violencia es la que practica de manera ilegítima el que tira la piedra. El policía ejerce la fuerza. Tenemos que cambiar ese concepto sociológico y político que están aplicando por un concepto legal. Y además, te voy a decir, es un concepto legal porque así lo recoge el derecho internacional. Concretamente, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Este es un documento de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, pues en España esto parece que no vale para nada, que no tiene aplicación. Si aplicamos esto al terreno, ¿cómo deberíamos hacerlo? Muy sencillo. Deberíamos tener normas de enfrentamiento, reglas de enfrentamiento. Los militares cuando salen al terreno, cuando se despliegan en las operaciones, lo primero que reciben son las ROE, Rules of Engagement. Estas son unas reglas de enfrentamiento que son un marco que pueden aplicar para justificar un enfrentamiento. El uso de las armas, por ejemplo, también tienen unas normas de tratamiento de detenidos que nosotros sí que las tenemos muy desarrolladas. Esas no fallan. Nosotros necesitaríamos, los cuerpos de policía, necesitaríamos tener unas reglas de enfrentamiento también. Y no me estoy inventando nada nuevo y no estoy invocando a una cuestión militar. No quiero que no nos militaricen. Estoy hablando de que se nos aplique algo que ya existe, que ya existe siguiendo estándares internacionales. El estándar internacional más conocido de uso de la fuerza es el modelo canadiense. Canadá no es un país sospechoso de totalitarismo ni de nada que acabe en ismo. Por lo tanto, creo que es un modelo a seguir. Ese modelo, el modelo canadiense concretamente, ya lo están aplicando en México y en Salvador, que yo sepa. Nosotros, la asociación, una policía para el siglo XXI, ya estamos trabajando en una propuesta porque queremos que eso se regule a nivel europeo. No podemos estar permitiendo que la policía da un servicio diferente en función del gobierno. Si es de izquierda, da un servicio. Si es de derecha, otro no. Tenemos que dar el mismo servicio si gobierna la derecha, si gobierna la izquierda o si no hay gobierno. Porque si mañana no hay gobierno, porque no se forma el gobierno durante seis meses, el ciudadano que recurre a la policía le demanda el mismo servicio. Gobierno que gobierne o no haya gobierno. Al igual que cuando va al médico, le demanda un servicio. O cuando va a una farmacia, compra una caja de aspirinas, si es un servicio público también. El servicio médico o las aspirinas de la farmacia no son de color político. En el caso nuestro es lo mismo. Nosotros queremos prestar un servicio profesional, queremos que nos despoliticen y que nos dejen de utilizar como si fuéramos una herramienta. Ahora mismo hay un juliganismo. Están los políticos que están en contra de la policía y los que están a favor. Por favor, nosotros en la asociación nuestra somos partidarios de que todos saquen las manos de nuestro trabajo y de que nos dejen trabajar, que nos den las normas, nos den las leyes. Y nosotros que hemos jurado la Constitución y las leyes, nosotros defendamos el Estado de Derecho, que es para lo que estamos. No estamos para proteger a la autoridad, estamos para proteger las leyes. Entonces, en esto se basa un poco nuestra posición y la posición que vimos el otro día del gobierno de Polonia. Nos dimos cuenta que el gobierno de Polonia, al contrario que el gobierno de España, sería un gobierno pro-policía. Pues nosotros creemos que un gobierno pro-policía puede hacer tanto daño como un gobierno anti-policía. ¿Me entiendes? Ya que tampoco hay un gobierno pro-médicos o un gobierno en contra de los médicos. En este caso es lo mismo. Impresionante testimonio, Juan Pablo de Anca. Que decirte que nos has dejado sin palabras aquí en el programa y que es un honor contar también con vuestra postura. Esto nos abre ventanas de mirar la realidad desde otros prismas, otros puntos de vista. Y sobre todo agradecer a la asociación el gran esfuerzo que estáis haciendo para hacernos llegar también a los ciudadanos la otra cara de la moneda, la realidad que hay detrás de esos contingentes, de esas órdenes políticas, que efectivamente la policía está claro que no se merecen en España ni en ningún lugar del mundo. No sé si quieres puntualizar algo más o déjanos un titular también en estos últimos segundos. Y aquí tenéis la ventana en discreta de exposición, desde luego. La verdad que un titular no se me ocurre. Yo os invitaría a que entréis en el artículo que hemos publicado ayer. El artículo ha sido publicado en la revista Policía H50 y lo podéis buscar como intervención y uso de la fuerza. Estos conceptos que acabo de comentar están bien explicados ahí. Pues nos hacemos eco también de esta publicación aquí en la ventana en discreta. Tengo que decir de cara a los oyentes que lo he leído previo a esta entrevista, que es un artículo muy bien documentado, que dice muy bien las cosas de una manera muy sencilla, pero que la documenta muy bien y por eso, para abrir una ventana más de información a los ciudadanos. Enhorabuena por ese trabajo y al equipo que tienes ahí contigo. Un abrazo para todos. Muy bien, gracias. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!